Este lunes 22.30 Una de estas dos parejas lamentablemente no va a bailar el cuarteto a tres El gran show vive un momento a pura tensión Tenemos una noche pero impresionante Hay eliminación Está calentito el sartamen señores Llega una espectacular apertura de un nuevo ritmo que hará hablar a todo el país Y se vive el cuarteto de tres que se viene con todo Show Match Este lunes 22.30 Prendete al 13 ¡Vamos todavía!